Bienvenidos a la morgue Muy buenas noches armas en pena, el día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue, a lo que el día de hoy te traigo un nuevo episodio de enigmas de princesas, a lo que hoy te voy a contar la verdadera historia de Frozen, en donde tenemos como protagonistas a Anna y a Elsa, y si quieres conocer esta historia te recomiendo que sigas viendo la morgue, así que comencemos. Ya hemos escuchado muchas veces en esta serie de enigmas de princesas que Disney cambia las historias reales de los cuentos, para convertirlos en hermosas y lindas películas infantiles. La historia original de Frozen no será un secreto para muchos, ya que el mismo productor, Peter del Becho, fue quien contó la verdadera historia de Frozen, pero en caso de que te lo hayas perdido, aquí te la voy a contar. Por principio de cuentas, Anna y Elsa no eran hermanas, y ni siquiera eran reales. Anna no era una princesa, y Elsa era una autoproclamada reina de las nieves, pero ella era una villana y pura maldad. Más parecida a la historia de Hans Christian Andersen, comenzamos con una villana malvada y una heroína femenina inocente, y el final implicó una gran batalla épica con monstruos de nieve que Elsa había creado como su ejército. En el final de la historia, en el final de la historia, se planteaba una batalla final épica, en donde aparecían monstruos de nieve que Elsa había creado como su ejército para detener al ejército del príncipe Hans. Entonces, desencadenaba una avalancha masiva, sin preocuparse de que la nieve también ponía en peligro a Anna, Elsa y toda Arendelle. Anna se da cuenta de que Elsa es su única esperanza, así que la convence de usar sus poderes para salvar al reino. El giro es que la profecía desde el principio no es en realidad sobre Elsa, sino sobre Hans. Él es el que tiene un corazón congelado, metafóricamente hablando, porque es un sociópata insensible. El corazón de Elsa entonces se descongela, permitiéndose amar de nuevo. A pesar que la verdadera historia de Frozen es algo diferente a la historia que Disney nos hizo creer, en realidad en esta versión no viene nada perturbador. Como en otras historias de princesas. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? Por favor déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México. Aquí en La Morgue, yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.